El Brexit y la lucha contra el terrorismo centraron hoy la campaña británica a dos días de las elecciones generales entre sondeos que predicen un resultado ajustado entre conservadores y laboristas. La líder Tory y primera ministra en funciones, Theresa May, subrayó que es la más capacitada para dirigir la negociación con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mientras que el laborista Jeremy Corbyn prometió gobernar para la mayoría si llega al poder el 8 de junio. Los políticos intensificaron sus mensajes tras divulgarse un sondeo que por primera vez arroja casi un empate entre ambos partidos en intención de voto, eliminando la ventaja de 20 puntos porcentuales de la que gozaba May cuando convocó estas elecciones anticipadas el pasado 18 de abril. Los partidos británicos afinan sus mensajes en la recta final de la campaña electoral que ha estado marcada por el atentado del pasado sábado en Londres que causó 7 muertos y 48 heridos y el del 22 de mayo en Manchester que dejó 23 víctimas mortales y más de un centenar de heridos.